1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Algo pasaba y no se desarrollaba. Esa es una sensibilización. El tema de la limpieza pública, que también es un cambio cultural, que nosotros tenemos que ir avanzando y diciendo que aún no estoy conforme. Por lo menos aquí en la Riviera la gente está bastante sensibilizada y sabe que el vehículo pasa a terminar ahora y a esa hora sale. Siempre nosotros cuando hacemos trabajo en deporte tiene que estar acompañado del tema cultural. Anteriormente se hacían competencias solo deportivas. No, hay que incluir el tema cultural. Los muchachos ahora salen, se preparan, participan, compiten. Porque la competencia es algo muy importante para formar personalidad. Si no hay competencia no sabemos cómo estamos. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en el aspecto cultural. Les he manifestado a quienes nos acompañan esta vez que vamos a triplicar el presupuesto para la cultura en Chancay. Vamos a triplicar porque ya estamos nosotros avanzando en el tema de infraestructura, pero la cultura obligatoriamente tiene que estar acompañada. El deporte hemos invertido en todo el año. Estamos a los muchachos haciéndole deporte para que sea una contención en el tema de la inseguridad ciudadana. A los talleres productivos que le hemos hecho una infraestructura de primera, de calidad para las mujeres, para que vayan a capacitarse. Y les invito a ustedes ahí para que se capaciten cada vez más. Y le hemos dicho a la persona que está conduciendo los destinos de ese lugar que no solamente sea capacitación manual, sino también que se le acompañe con cursos básicos de contabilidad, de marketing, de administración. Porque muchas veces aprenden, abren su negocio y no duran mucho tiempo y fracasan o saben conducirlos como debe ser. ¿Por qué? Porque no hay una capacitación, no hay un acompañamiento en la municipalidad. Vamos a capacitarla no solamente ley o manualidades, vamos a instruirla. Vamos a darle 15 minutos de cultura general para que las señoras que estén ahí también comiencen a aprender algo más. No solamente que sea manualidades, eso no es nuestro objetivo. Que vaya acompañado. Vamos a hacer ese hermoso malecón y donde va a haber una inversión de 7 millones y medio de soles para que el turismo se centre en el puerto y tengamos nosotros otra actividad económica más en Chancay. Las infraestructuras van a continuar, eso no se va a paralizar. Todo Chancay está prácticamente ya con su equipamiento urbano. Falta el tema del mercado que lo vamos a construir en el lapso del próximo año. Y el lugar donde está el mercado vamos a hacer ahí nuestro gran centro cultural para tener las exhibiciones culturales que no tenemos. Hoy ya tenemos una sinfónica y no sabemos dónde exhibirla. Tienen que improvisar en la plaza de armas, pero la acústica se pierde. La calidad del sonido se pierde. Entonces es necesario, es importantísimo tener lugares ambientados, adecuados para que los niños estén preparados ahí y exhibirse. Para que ustedes la gocen, para que ustedes la aprecien. Realmente apreciar la música como la tenemos en Chancay es algo que nos enorgullece. Y a nosotros en Chancay cuando hablan de la sinfónica para nosotros es un orgullo. Y ese orgullo hay que ponerlo en un lugar adecuado, en un lugar debido para que asesiva a los niños, para que avance a los niños también les fomente la personalidad. Gracias amigos, queremos seguir trabajando. Y que ustedes me den esa confianza una vez más para que este 5 de octubre marquemos los cuatro toritos para el desarrollo de Chancay. Muchas gracias amigos. ¡Votemos por Juanelo otra vez! Porque apuesta por la juventud, los pueblos siempre te van a apoyar, porque tú trabajas con honestidad. Juanelo corazón, Chancay te quiere a ti, Juanelo otra vez. Sigamos trabajando por la población, porque Juanelo está en nuestro corazón. Juanelo corazón, Chancay te quiere a ti, Juanelo otra vez. Sigamos trabajando por la población, marquemos los dos litros de la vez. Oh, Juanelo.